Con pera, con pera y aquí se viene chula con este baile que es una bomba para bailar es una bomba para gozar es una bomba para megar es una bomba ¡Ah! ¡Cómo to! ¡Cómo to! así todo el mundo en una banda en la camela ¡Me te vayas tan irri mami! tu báilale yo te cubro Seis, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para abajo. Juli Castillo, supiste el chido.